Grabé este video un poco antes, por eso está de día, porque yo sabía que iba a ganar el rechazo. En ninguno de mis videos presenté una duda al respecto. Siempre dije, va a ganar el rechazo, hay que decretarlo, hay que rezar. No pensemos en el fraude y ganamos. Y ganamos bien y ganamos en buena liga. Bueno, con esto terminamos un periodo muy largo de campaña por el rechazo, donde se nos intentó funar, donde se nos insultó diariamente, donde nos bloquearon cuentas o nos suspendieron cuentas, donde se nos amenazó por interno muchas veces la gente cobarde, donde la misma gente de nuestro sector tenía miedo y pensaba que podía ganar el apruebo, pero es normal, está bien, se entiende. Pero lo importante es que este triunfo lo hicimos todos, todos, todos. Los que estamos en pantalla, los que están atrás, los que fueron a hacer un puerta a puerta, los que entregaron folletos, los que fueron a las marchas, los que hicieron videos, los que escribieron un Twitter, los que hablaron con un vecino, los que fueron a votar. Todos. Este es un triunfo de todos. Es un triunfo extremadamente importante para el país, porque además es una derrota terrible para Gabriel Boric y para todo su plan de gobierno y demuestra que los del rechazo somos unión. Lo hicimos todos, lo hicimos en buena liga y viva Chile mierda. Mierda. ¡Viva Chile! ¡Ja, ja!